Esta es la historia de un hombre llamado Stanley. Stanley trabajaba para una compañía pesquera en un gran barco, donde era el técnico de maquinaria. El trabajo de Stanley era simple. Él solo se encargaba de mover perillas y presionar botones. Las órdenes le llegaban desde una bocina situada en esquina del cuarto de máquinas y le decían qué botones y perillas debería de accionar, durante cuánto tiempo y en qué orden. Esto es lo que el técnico de maquinaria hacía cada día, de cada mes, de cada año. Y aunque otros lo consideraban extenuante, Stanley disfrutaba con cada orden que llegaba, casi como si hubiese nacido para ese trabajo. Y Stanley era feliz. Pero un día, algo muy peculiar ocurrió. Algo que cambiaría para siempre a Stanley. Algo que nunca podría olvidar. ¡Ingeniero! ¡Ingeniero! ¡Capitán! ¿Dónde están? Todos sus compañeros de trabajo habían desaparecido. ¿Por qué podría ser? Cuando Stanley decidió salir de la zona de máquinas, fue directo a la zona de mando. Entrando a ella, Stanley se impactó aún más al no encontrar ni una señal de vida humana. 10-4, 10-4, ¿alguien me escucha? 10-4, 10-4, ¿alguien me escucha? Ensimismado en sus pensamientos, decidió utilizar el GPS para tratar de localizar alguna señal de vida. Desconcertado y confundido, Stanley se preguntó dubitativo quién orquestó todo esto. Qué secreto oscuro se le estaba escondiendo. Sintiendo una ola de decepción, se dejó caer en medio de su soledad. Mientras, el sonido de las olas le rodeaba y el silbido del viento le arrulló, hasta el punto de quedarse dormido. Todos sus compañeros de trabajo habían desaparecido. ¿Por qué podría ser? Stanley decidió levantarse de su lugar y caminó fuera de su zona de trabajo. Pero Stanley simplemente no pudo. ¿Qué tal si hubiera tenido que tomar alguna decisión? ¿Qué tal si un resultado crucial cayera bajo su responsabilidad? Nunca había sido entrenado para eso. No, no podría ir de otra forma que no sea mal. Lo que debo de hacer ahora, Stanley pensó para sí mismo, es esperar. Nada me lastimará. Aquí dentro puedo ser feliz. Por siempre, yo seré feliz. Stanley esperó. Horas pasaron, luego días. ¿Habían pasado años? Él ya no tenía la habilidad para saber. Pero lo que sí sabía, de seguro, sin lugar a dudas, era que si esperaba lo suficiente, las respuestas llegarían. Pronto, muy pronto ya esto acabará. Se le hablará. Se le dirá qué hacer. Ahora está un poco más cerca. Ahora aún más cerca. Aquí viene. Todos sus compañeros de trabajo habían desaparecido. ¿Por qué podría ser? Stanley decidió levantarse de su lugar y caminó fuera de su zona de trabajo. Cuando Stanley decidió salir de la zona de máquinas, fue directo a la zona de mando. Stanley era tan malo siguiendo instrucciones. Es increíble que no lo hayan despedido hace años. Pero en su afán de probar que él tiene el control de la historia y que nadie debe decirle qué hacer, Stanley se asomó desde la plataforma y se arrojó a su muerte. Buen trabajo, Stanley. Todos creen que eres muy poderoso. Todos sus compañeros de trabajo habían desaparecido. ¿Por qué podría ser? Stanley decidió levantarse de su lugar y caminó fuera de su zona de trabajo. Cuando Stanley decidió salir de la zona de máquinas, fue directo a la zona de mando. Oh, por poco lo olvido. Tengo un prototipo para un videojuego en el que he estado trabajando. Y ahora sería una agradable oportunidad para probarlo. ¿No es así? Ahora sí. Esto es emocionante. Solo yo y Stanley creando un nuevo camino. Una nueva historia. ¿No es emocionante, Stanley? ¿Stanley? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste porque me odias? Ok. Me retiro. Me harté. Se acabó. Gracias por jugar. Tu participación ha sido extremadamente valiosa. Todos sus compañeros de trabajo habían desaparecido. ¿Por qué podría ser? Stanley decidió levantarse de su lugar y caminó fuera de su zona de trabajo. Cuando Stanley decidió salir de la zona de máquinas... ¿Qué? ¿En serio? Estaba en medio de algo. ¿Tan convencido estás de que quiero que algo malo te pase? Pues no sé cómo convencerte de esto, pero yo realmente quiero ayudarte para mostrarte algo hermoso. Déjame probarte que estoy de tu lado. Escucha. Stanley entró por la puerta derecha. Gracias a Dios. Ahora sí me estás prestando atención. ¿Ves que yo realmente he querido que seas feliz todo este tiempo? El problema son todas esas elecciones. Ambos siempre tratando de llegar a algún lugar que no está aquí. Dando vueltas y vueltas y vueltas como tú haces ahora mismo. ¿No ves que eso nos está matando, Stanley? Yo solo... Yo quiero que se detenga. Sería... A ambos seríamos mucho más felices si tan solo se detuviera. Y creo... Bueno, creo que tengo una solución. Ven, déjame mostrarte. Stanley caminó por la puerta abierta. Y Stanley sintió la sobe brisa sobre su piel, la sensación de libertad, la inmensa posibilidad del nuevo camino delante de él. Esto era exactamente el modo, ahora mismo, en que las cosas debían pasar. Y Stanley era feliz. Todos sus compañeros de trabajo habían desaparecido. ¿Por qué podría ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, mira a esos dos. ¿Cómo desean destruirse entre sí? ¿Cómo desean controlar al otro? ¿Cómo desean ambos ser libres? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver cuántos se necesitan entre ellos? No, quizás no. A veces estas cosas no pueden ser vistas. Pero escúchame. Aún puedes salvar a los dos. Pueden detener el programa antes de que ambos fallen. Presiona escape y presiona suscribir. No hay otra forma de vencer este juego. Mientras sigas caminando hacia adelante, estarás recorriendo el camino de alguien más. Detente ahora y será tu única verdadera elección. Haga lo que hagas, escógelo. Y no dejes que el club... ¿Por qué hay en el... ¿Por qué hay en el... ¿Por qué hay en el... ¿Por qué hay en el...? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.